¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! 1 pues íbamos perdiendo ahorita yo te voy de aquí 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 pues íbamos a ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1 pues íbamos a ir 2, 3, 4, 6, 7, 8 1 pues íbamos a ir 1 pues íbamos a ir 1 pues íbamos a ir 2 pues íbamos a ir 2 pues íbamos a ir 2, 4, 5, 6, 7, 8 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 1, 2, 1 Diablo, diablo, calmate hombre defensa defensa es que es pasmado más de mail pero es que no tiene que hablarme que se calle y ahí y no perdiendo 1-0 ya como media vez empieza el diablo con sus babosadas o choco pero esta vez el diablo qué le metemos tranquilo ¿Querían jugar o no? ¿No van a permitir? ¿Cómo no? Como que no papá, si no ves que ellos vienen con otro equipo Sí, vale, ¿por qué no? Ahí habían dado los uniformes Pasadito en la camisa A la Jenny, decíle A la Jenny, ahí creo que tienen la camisa Va a jugar hueso con nosotros La Jenny le dije que le dijera Callados nosotros, callados Brothers, reclamarle Sácame la bota Sácame la bota Diablo, ya calmate, ya calmate No te metas con él Ahorita no, ahorita no Y sí juega bien ¡Ey, son de la alianza, no se dejen! ¡Llevarme! ¡Llevarme! Eso, eso, eso ¡Ey, son tirapiedras! ¡No se dejen llevarme! ¡Vaya, pero ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Llevarme! ¡Ahí le toqué,ivele! ¡Ahí le toquiera! ¡Ahí le toqué! ¡Bien! ¡Choco! ¡Calmado, Choco! ¡Calmado! ¡Calmado, Choco! ¡Bien! Bien Chele, bien, bien Y hueso Y hueso Por Henry, por Henry 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 Dale, 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 al dios que no la guisaran Hey, hey, tranquilo, tranquilo Hey, 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 hey Ya te ha frustrado Más de tiempo Eso ya es A él Yo tengo duda Cuando fue su sentimiento Que lo llevó Por eso no tenía que entrar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es del otro equipo Ya están llorando Ya están llorando Ya se ha cambiado el pobre Están llorando los otros tipos Ya puede entrar Boba Sí, por mí lo voy a entrar Creo que está llorando este que no quería que fuera Está llorando porque entró hueso No, es malo Pero es mejor que el malo Están ganando o perdiendo Perdiendo, no cero Vamos, diablo Vamos, diablo Vamos, diablo Están llorando Están llorando No, Johnny Ya vamos a meter a Marvin Ahí viene a Marvin, Johnny Métale a la Mona La Mona la hace Ahí viene a Marvin ya, de lista Norma Imagínense el gol de Hickam Sí, sí, pues sí Lo que pasa es que metieron a otro Primero, vuelo para ganar el partido Y meter a esto Aquí que venga Aquí va a entrar Marvin 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 No, no No, no No, no Lo que pasa es que lo hagas Lo que pasa es lo que pasa es que lo hagas porque comerá al otro equipo. El amor pudo más... El amor pudo más... El amor pudo más... El día era como estaba allá rezando. Entonces entra vos por hueso, Ale. Vos por hueso. Están llorando. Pues sí, están llorando. ¡Hueso! ¡Hueso! ¿Y por qué lloran? Se dan a chingar yo también. Dejalo, dejalo. Ya metimos a Marvin. Está bueno, está bueno. ¡Hueso! ¡Hueso, dicen! ¡Hueso! Están llorando, están llorando. Es que es porque era otro equipo. ¿Todo? Vale, defínense entonces pues. No, no, no. No, no, no. Ya con esta. ¡Gracias!